Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Locura total. FC Barcelona se rinde por Messi y ahora quieren asegurar a Pervis Stupinian, el fútbol club Barcelona. Es un equipo del cual se está hablando muchísimo en las últimas horas, todo debido a que Lionel Messi podría llegar a jugar en el club, aunque esto cada vez se transforma en un sueño que se aleja y se aleja, porque el tema de Lionel Messi con el fútbol club Barcelona es muy complejo. Dicho por el propio padre del futbolista, entonces todo parece indicar que quedará en un sueño el regreso del hijo pródigo de Lionel Andrés Messi. El Barça tenía un gran presupuesto para el regreso de este astro argentino, y ahora podrá destinar ese dinero a otros fichajes, fichajes más fundamentales para el equipo. Dejando el fanatismo, buscarían jugadores para potenciar su plantilla y pelea de Champions League y nuevamente la Liga Española, dentro de una de las aspiraciones que tiene el fútbol club Barcelona. Es Pervis Stupinian lateral por izquierda que la rompió con Brighton y se convirtió en uno de los mejores. Laterales izquierdos de toda la Premier League, ante la salida de Jordi Alba, el fútbol club Barcelona estaría buscando un nuevo lateral. Y Pervis Stupinian cumple con todas las expectativas que desea el Barça, pero no será fácil, porque Brighton jamás va a regalar a uno de sus máximos pilares en el equipo y máximas figuras. Y si lo van a querer sacar, deberán pagar mucho dinero, cosa que… el Barça no tiene. Aunque ahora, si Messi no termina llegando, tendrán más presupuesto. Y podrían llegar a hacer una oferta que puedan poner a pensar a Brighton de vender a Pervis Stupinian. Pervis Stupinian conoce la Liga Española, defendió la camiseta de los Asuna y del Villarreal. Pero ahora podría tener un desafío más grande, llegar a un gigante mundial como el fútbol club Barcelona. Y eso sí sería muy interesante para la carrera del ecuatoriano, el mercado de fichajes está empezando. Y todo puede suceder. Si el Barça no cierra a Lionel Messi, dedicarán ese presupuesto a otros futbolistas, entre los que se incluirán Pervis Stupinian. ¿Y qué opinas de todo esto? Te gustaría ver a Pervis Stupinian nuevamente en la Liga Española, pero ahora defendiendo la camiseta del fútbol club Barcelona. ¿Crees que es un buen destino para el tricoloro preferible que se quede en Brighton? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 24 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.